así es amigas y amigos en el canal de la opinión cada que vemos las redes sociales vemos vídeos que se hacen virales en donde son vídeos chuscos en donde son vídeos indignantes o son vídeos para evidenciar lo que está sucediendo algo malo pero en esta ocasión un vídeo que se hizo viral que los conmovió y nos partió el corazón así es yo creo que todo mundo ya lo ha de haber visto y aquí en el canal de la opinión vamos a dar nuestra reacción sobre el submarino indones que se hundió amigos matando a todos los tripulantes que estaban en ese submarino así que aquí en el canal de la opinión vamos a dar nuestra reacción sobre ese suceso así es este vídeo se hizo viral en donde los marinos de indonesia hacen un vídeo grabado por un celular antes de morir así es amigos este vídeo conmovió a las redes sociales en todo el mundo en donde se despiden cantando una canción titulada adiós en donde vemos a los marinos de indonesia cantando esta canción despidiéndose y se les ve en su rostro tristeza y miedo pero a la vez se les ve resignación amigos así es en donde ya todo mundo saben que este submarino lo encontraron ya partido en varias partes con todos sus tripulantes muertos el gobierno de indonesia lamenta este suceso así que aquí en el canal de la opinión lo único que podemos decir que estos marinos de indonesia imagínense cómo se ha de sentir unas horas antes de morir estas personas amigos imagínense cómo se ha de sentir uno cuando ya sabes que pues llegó tu final esto es lo que decidieron estos marinos a grabar este vídeo con una canción titulada adiós imagínense el sentimiento que han de haber sentido de que ahí iban a quedar amigos qué triste así es amigos este suceso parece sacado de una película pero no fue la realidad de que todo mundo supo de que este submarino se había hundido y miren días después pues se parten dos se hunde y mueren todos sus tripulantes pero eso antes dejaron un vídeo grabado para sus familias y para todo el mundo en donde se despide con tu comentario en la cajita de opinión que piensas de este vídeo que ya se hizo viral sigue aquí en el canal de la opinión que tenemos no vídeos para ustedes recuerda activar la campanita para que todos nuestros vídeos que lleguen inmediatamente se despide de ustedes el ciudadano de la opinión cambio y fuera